Movidas minúsculas, la turra sobre historia que querías, pero aún no lo sabías. Ella es a Peña, bienvenidos una semana más a Movidas Minúsculas, el programa que golpea dos veces. Alex Gonzalo, mi compañero, mi amigo, la persona que está a mi lado necesita un sanitario porque le acaba de dar un infarto ante mis movimientos de Karat. ¿Por qué te te ha olvidado hablar castellano? El Karat, el japonés catalán. Bueno, amigos, la semana pasada aquí hablamos de Golpes en Movidas Minúsculas, tu podcast de humor, tu podcast de Il Solia, tu podcast de artes marciales y hoy continuamos porque solo hablamos de procesos antidemocráticos. Jorge Giorgia, ¿qué tal? Esa Peña. Pues muy bien, muy tranquilito aquí, me ves, teniendo una mañana chafardosa. Me he cansado y todo. He agotado mi cardio. Has hecho todos los movimientos. Hombre, claro. Es que sin llegar al Super Saiyan agotas mucha noche. Energía a cero. Bueno, la semana pasada, como digo, en el programa de Movidas Minúsculas, bienvenido a ese usuario nuevo que de repente no sabe qué hace un puto loco haciendo una cata inventada. Amigos, esto es un programa de humor. Una cata no veo vino. Se has hecho cata. Bueno, y mira, y aprovechamos para los nuevos deciros que esto es el Crash Bandicoot del peor chiste y de momento lo tiene Alex Gonzalo. La semana pasada, en el programa número 75 de Movidas Minúsculas, hablamos de golpes y hemos decidido continuar. Normalmente no hacemos esto. No, pero como el otro día, digamos que solo hablamos de golpes políticos, golpes de Estado, hoy queríamos hacer golpes en la jeta. Hoy, hoy, tollinas. Tocar la carita. Ostiones, medirse el lomo. Medirse el lomo, te lo puedes ver independientemente. Este también. Este también, no pasa nada. No se crean ustedes que en anteriores episodios, Spiderman, no puedes parar ese tren. No es esa. Y termina. Y, ah, Dios mío. Y sale con el arma. Y entonces Hitler intentó dar un golpe de Estado y hasta aquí Movidas Minúsculas. Y te imaginas, continuamos. Y no tiene sentido porque lo pueden buscar. Exacto. Está Wikipedia. Bueno, ahora mismo también te lo pueden piratear todo. En el próximo capítulo de Ataque a los Titanes, ponlo en Google. Ponlo en Google y le habrá cuantos spoilers entran por segundo. Bueno, en fin, que hoy venimos a hablar de hostias locas en la historia y en nuestra vida personal. Pero para hablar de hostias locas en nuestra vida personal, primero hay que entrar en... Personal Experience. Personal Experience, la sección en la que abrimos nuestros corazones. Alex Gonzalo. Déjame decirte que, como decíamos, no hace falta normalmente ver un Movidas Minúsculas para entender otro, pero voy a dar contexto, que es que en el otro programa hablábamos de golpes y tú hablaste de golpes, de, bueno, de tu subversión. Sí. De tu hablar a la autoridad. Del Jorge. Del Jorge. Revelarte, ¿no? Y yo hablé de golpes, de que me dio una hostia y se me jodió la nariz. O sea, ya está. Entonces yo creo que hoy que hablamos de los golpes en la cara es cuando a mí me toca hacer el golpe subversivo. Perfecto. Yo tendría 18, 19 años. Mis amigos y yo decidimos hacer un equipo de fútbol. Muy bien. Típico equipo de fútbol sala de barrio. Ya sabemos, ya lo hemos dicho muchas veces, no tengan prisas, etcétera, ¿no? Ese rollo. Y entonces había que elegir capitán. Vale. Había que decidir quién era el capitán del equipo. Que, fíjate tú, que ya hubo varias divisiones. O sea, hacemos el equipo como, sí, unidad, deporte, no sé qué. Minuto uno. Hay que elegir capitán. ¿Qué hijo? O sea, ¿tardasteis en tener el primer cisma de la historia del equipo? 12 segundos. Bien. La izquierda española, sin duda. Exactamente. Genial. Totalmente. Vale. Pues entonces había como varias candidaturas, por así decir, ¿no? Entonces había una facción muy unida que quería apoyar a un colega que se llama Jorge. Vale. Fíjate la casualidad. Yo voy con él de momento. Tú vas con Jorge, claro. Porque la otra eres tú, deduzco. Luego había otra gente que decía, bueno, yo creo que Alex. Y luego había otra gente que decía, no, yo creo que Sergio. Y luego UPyD. Y luego UPyD. Siempre hay en cualquier equipo. Pero había como varias opiniones. ¿Cuál era la cosa? Que había, el lado de Jorge, era como un bloque muy unido. Era como la derecha. Sí. Como el CEDA. Porque supongo que, llamándose Jorge, entiendo que todo lo que les uniría es el odio hacia ti. Y es mucho más fácil, es mucho más fácil desde ese punto. Hombre, eres tú el que me ha dicho que es como la derecha. Así que yo no he sido el que usaba esas palabras. Pero vamos. No, no, no. Pero no me odiaban. Team Jorge funcionaba bien. Team Jorge funcionaba bien. Entonces, viendo que Jorge iba a ganar las elecciones, lo que hizo el resto del equipo fue una conspiración. Una confabulación. Y decir, ellos son cuatro. Si el resto nos ponemos de acuerdo y votamos al mismo, gana el otro. Y evitamos que gane el CEDA. Y entonces, en ese momento, dijeron, venga, pues nos unimos todos en torno a Alex. Hicisteis un gobierno de coalición contigo como líder. Un gobierno de coalición. No es tanto un golpe de Estado como un gobierno de coalición democrático que negoció. Hiciste una cosa bastante democrática. Pero sí que fue un poco conspiranoico. Bueno, eso no es un golpe. Y ya está. Y gané las elecciones de capitán. Y bueno, a día de hoy sigo siendo el capitán. Es cierto que este año no hemos hecho equipo por las circunstancias. Perdón, perdón, perdón. ¿Cuántos años llevas siendo capitán? Pues desde, pues fíjate, te he dicho 19 años. Pues llevo casi 10 años siendo el capitán del equipo. Alex hace cinco segundos. Bueno, si fue súper democrático. Alex no entrega el poder. Ahí venga el ejército. Además de que ha cambiado tantísimo el equipo. Pero tú sigues siendo el... Tiene mucho más sentido que sea capitán. Gente, pues yo que sé, mi colega Sergio. Pero... Que le mandamos un saludo de aquí. Que le mandamos un saludo. Pero bueno, no pasa nada. Yo sigo con el poder. Sergio, álzate con el poder. Si al final lo del capitán no vale para nada en ese tipo de... Pues entrega los poderes. Entrega la coro. No vale para nada, pero no lo voy a entregar. No vale para nada, pero tampoco me molestéis. Que una cosa es una cosa. Un plato es un plato, que decía Mariano. Bueno. Así que ahí está. Capitán democrático y subversivo y estatal. Muy bien, Alex. Ese es mejor, sin duda alguna. Pues yo el otro día te traje un golpe, mi golpe anarquista, que podéis ver en el programa número 75 de Movidas Minúsculas. Golpes 1, la no venganza. Esta es la venganza. Y yo hoy te traigo hostias locas. Hostias locas. Bien, bien. ¿Por qué? Pero por seguir la línea. Por seguir la línea de uno tú, uno yo, uno tú, uno yo. Sí, sí, sí. Ya sabes cómo funciona este programa. Pues... Me hago una idea. Ya van unos cuantos. Sí. Pues yo te vengo a hablar de un evento al que acudí. Yo te vengo a hablar, claro, he pensado golpes que me he llevado yo o golpes que he dado. Yo no me he metido nunca en peleas. O sea, yo solo he estado... Somos gente muy pacífica. Somos gente, lo resolvemos todos con la palabra. Al final. Y al final que... No sé qué cómico decía. O con conspiraciones. Caco, cuando estuve con Fondecau, decía que al final, en cualquier momento en el que va a haber como una movida, acabas haciendo reír lo mismo al adversario y dices, ah, si no me quiero pegar. Este tío en realidad es de puta madre. Así que... Yo no he tenido muchos líos. Pero, claro, yo alguna vez he contado que aquí he sido artista marcial, como ya habréis podido descubrir, por los increíbles y espectaculares movimientos que he hecho al principio, que habrían vencido a célula, incluso. Sí, sí. Así que... Mr. Satán. Ese soy yo. Así que, hace años, fui a una movida loca, que no sé si se seguirá haciendo, pero que me pareció fascinante en su momento, y me sigue pareciéndolo, que se llamó Battle of Toletum. Battle of Toletum. El nombre era Battle of Toletum. O sea, como que no se quieren mojar. No quieren... O sea, decir, es como, vamos a ser modernos internacionales, Battle of, pero de repente, Edad Media, Toletum. Claro. Cercano y globalizado. Local e internacional. Me gusta la mermelada, me gusta, y me gusta el cocido, también me gusta. Así que, el Battle of Toletum. Y el Battle of Toletum, como concepto era increíble, era un torneo en el que... A caballo. Pero con metralletas. Sí. Pues no, era del rollo, porque era un torneo de artes marciales en el que si hacías cualquier arte marcial, te podías apuntar. Vale. Si hacías... Dado igual todo. Sí, sí, sí. Si hacías... Bueno, a ver, a ver, era... Los puntos eran bastante claros. Es que la forma de medir puntos en muchas artes marciales, de semicontacto, de contacto pleno, es la misma. Al final. Así que uno de Taewondo puede luchar contra uno de karate. Vale. Y bueno, a mí, claro... Y ver cuál es el arte supremo. Sí, es un poco eso. Que, por cierto, es jiu-jitsu. Eso ya lo vi yo allí. Es jiu-jitsu, no hay duda. ¿Cuál es el jiu-jitsu? El que hace como Ryu y Ken juntos. Sí, sí, sí. Yo vi como un señor, además, no sé de qué sería, pero se le tiró encima uno de jiu-jitsu, le cogió la pierna y lo siguiente que veis fue gritos. Y... Fue gritos y al árbitro gritar ¡Pero Luxar no, coño! Y la pierna del otro ato. Y yo así... Y yo así, como cuando... Pero no le mates, joder. Como cuando estás en la talanquera viendo unos encierros y se han llevado a siete tíos. Y tú, oye, siempre en plan, Dios mío, Dios mío, cuántas víctimas. Tú sabes el papeleo que hay que hacer ahora. Sí, el otro como joder. Eso lo tiró un poquito. El otro bebiendo sidra en la pierna. Aterrador. De la víctima. ¿Por qué iba a hacer eso? Bueno, pues, hombre, yo venía a contar que yo me enfrenté, que el único golpe que he dado yo en mi vida así, en plan en plan, para ponerlo en una cinemática del Call of Duty. Lo haré por ti, hermano. En el tráiler, si alguna vez cogen mi vida, alguien, mi vida.mp4 y hay que hacer el tráiler de acción, este es el fragmento que hay que sacar. Hay un momento que me pusieron contra un señor de Taewondo que era más alto que una torre, el cabrón. Ojo que este es el comienzo de Saint Seiya. Sí. Seiya contra el grandote en plan, alfeñique, le dice. Te voy a ganar alfeñique. Alfeñique. Y el otro, buscando en el móvil. Y el otro, ¿no sientes el cosmos dentro de tu corazón? Yo no dije nada. Yo no dije nada. A mí me empezó, me empezaron a llevar patadas que no sabía por dónde venían. Y en un momento dado, y aquí por favor, el editor de mi vida, Jorge salta, Jorge saca el puño y le quité el casco de un puñetazo. El único puñetazo que he dado en mi vida que he dicho, ¡Hala! Tengo el poder. Luego gané esa. Le di un puñetazo y de repente un montón de titanes. Sí, y luego al siguiente combate, a ese tío le gané y luego al siguiente combate salió uno de Jiu Jitsu que me hizo mierda. Pero en ese torneo, que no sé si lo siguen haciendo. Pero dice el poder. Claro, es que el poder no lo tienes todo el rato. Si habéis visto anime, lo sabréis. Ya está, se acabó el kit. Que de vez en cuando te da a pompar. Pero en ese torneo hubo una cosa que me parecía impresionante, que había combates por equipos. Como si fuera la WWE. Qué guay. ¿Y un kit de relevo? No, no, no. Todos a la vez. No eran de relevo. No, no, no. Eran por rondas. En plan, te decían quién era el equipo contrario. Como en el Street Fighter. En plan, te coges a Ryu, a Blanca y al otro fulano. Y ya os vais turnando. Y como cosa de dar hostias, muy impresionante. Y además que las cosas de arte marciales son bonitas porque hay hostias, pero hay respeto por el rival. Oye, pues está muy bien. Hay respeto. Yo quiero ir al bate los paletos. Así que al próximo, anímate tú, que tú lo que tienes es mucho mal genio. Y eso te da para... Dices, yo tengo una mala hostia que te cagas. ¿Cuál es tu arte marcial? La mala hostia. La mala hostia. Y tú le dices, por favor, está hablando usted con el 10 años capitán de las chinches de Gozalo. El equipo favorito de Alcobendas. Se llama Miraflores. ¿Miraflores? El equipo. Ni siquiera sois de Miraflores. Ni siquiera. No, pero el colegio se llamaba así. Pero para que cuando venga la inspección, decir, estarán en Miraflores. Y vosotros siempre estuvimos en Alcobendas. Bueno, pues hasta aquí nuestra historia con hostias, en realidad. Así que ahora sí, amigo que acaba de encontrar este programa por primera vez. Amigo de siempre. Ahora hay que entrar en... Un hipervínculo a la cultura. Un hipervínculo a la cultura. Una URL al conocimiento. Tollinas. Hostias. Golpetazo. Hoy hablamos de las hostias en la historia. Alex Gozalo, ¿qué nos has traído? Pues mira, ¿ves esto? Es una mano extendida que de repente... ¡Bah! El golpe del mago. El golpe del mago es. El golpe del mago. ¿Dónde está tu carta? Aquí la tienes. Efectivamente. Pues vamos a hablar de una hostia. Muy bien. ¿Te parece bien? Me parece que es de lo que va el día de hoy. Es de lo que va. Es lo que toca. Bien, pues te voy a hablar de Beati. Lo voy a llamar Beati, porque no sé cómo se pronuncia. Se escribe Beate. Entonces Beati me suena bien. Beati y Serge Clarkson. Alex Gozalo, C1 en inglés. C1 en todo. ¿Y quiénes son estas personas? Pues era un matrimonio que se dedicaron a capturar nazis. Los cazamariposas de la possegunda guerra mundial. De la posguerra de la segunda guerra mundial, vayas. Pues en 1971, este matrimonio alcanzó su mayor éxito. Su thriller. Su aserje. Es como cuando un pescador. Nadie ha juntado. Es la primera vez en la historia, por favor, para el movida minúscula dentro de cien años, que alguien junta thriller y aserje en la misma frase, fácilmente. Bueno. Pues tú sabes cuando un pescador posa, que ha pescado un pesca muy grande. Sí. Y entonces posa a su lado. Sí. Mira que alguien que. Sí, sí. Pues hicieron más o menos lo mismo, pero con Klaus Barbie. Ese señor que era conocido como el carnicero de Lyon y que a pesar de lo que pueda indicar su nombre, era un desgraciado. Bueno, pues te voy a contar una de las historias más populares de la mujer de Beati Klarsfeld. Porque estamos en el año 1968 y hay un canciller alemán llamado Kurt Kissinger. Un canciller que era el único que había. O sea, no es que hubiera varios en aquel momento. Pero bueno, estaba Kurt Kissinger hablando en el parlamento. Y hubo una joven de menos de 30 años que se levanta del asiento, bastante lejos del estrado, y con voz fuerte empieza a gritar, ¡Nazi! ¡Usted es un nazi! ¡Renuncie! Como, señor Cuesta, váyase. Pues una cosa parecida. Entonces Kurt Kissinger en ese momento no puede seguir con el discurso en plan de, vale, no estoy escuchando nada. Está diciendo, joder, me está llamando nazi. Para el discurso, lo interrumpe y ya cuando quiso continuar, la voz dicen que le temblaba a causa del estupor y de la indignación que le generó. No me puedo creer que esta señora me haya llamado a mí nazi siendo yo un nazi, pero hombre, no se llama nazi. Eso no se hace. Así funciona. Eso no se hace. Se puede ser nazi. Esto además es una cosa que se mantiene hoy en día. Se puede ser nazi. Lo que no se puede llamar nazi o nazi. Se inmortalizó el momento que hay una fotografía que sale Beatty Klasfeld con el puño levantado en plan desgraciado. Y hay un hombre que está intentando como, señora cállese, que ya sabemos que es nazi. Pero no queremos que la gente se entere. Bien, vamos a contar la historia bien. Hasta unos días antes, Beatty trabajaba en la oficina franco-alemana para la juventud, pero fue despedida a raíz de un artículo periodístico que escribió en el que acusaba al canciller alemán, a Kissinger, de haber sido miembro del tercer Reich, es decir, de ser nazi. Tras esto, Beatty se dedicó incansablemente a recabar información sobre el pasado de Kissinger y acumuló junto a su marido Serge una gran cantidad de pruebas. También le lanzó un desafío. Ojo con esto. Y es que prometió que le pegaría un bofetón en público. ¿En serio? Que esa amenaza, claro, parecía una bravuconada, como eso no lo va a cumplir en la vida, ¿no? A no ser que sea Rajoy, que estés pasando por Galicia y se te acerque el primo de tu mujer. Que ahí entonces a lo mejor es un poco más realista que tener una hostia. Pero, pero claro, dice, hombre, pero el primer canciller aquí en los 60, ¿no? Hombre, ¿cómo va a pasar eso? Pues no fue fácil encontrar información sobre el canciller, porque obviamente se ocultaba mucha, mucha info. Te iba a decir que en esa época te metías en la web de no sé dónde y tenías ahí la biografía, el LinkedIn, lo que te hiciera falta. Claro, claro. Bueno, y mató a esta persona, tal, no sé qué. Te sale todo el este criminal. Pues Serge encontró la fórmula para vencer ese cerco del silencio y dicen que la Guerra Fría jugó a su favor incluso, porque cruzaron hacia la Alemania democrática y allí hallaron los papeles que comprobaban, sin lugar a dudas, que Kissinger, en ese entonces canciller alemán, había tenido una larga participación y un alto cargo en la radio durante el nazismo. Y era la máxima autoridad en su día, la máxima autoridad radial para la difusión de la propaganda nazi. Llevo bailando allá de los nazis. Era el Iñaki Gabilondo de los nazis. Buenos días, nazis. Son las 6 de la mañana, hace un sol estupendo. ¡No para los judíos! Yo hoy hacía bromas, hacía llamadas a los judíos. ¡Hola! Si os ha perdonado la condena. ¡Ay, muchas gracias! ¡Es mentira! ¡Uy, de repente salió! ¡Pum! Y entraron en la casa. Y haría broma con los rusos, tío. En plan, hacía sketches. A ver, vamos a llamar a Rusia. ¡Sí! Oye, que vamos para allá. No nos tomaréis. La historia acabaría la broma. Hostia, qué maravilla. Pues ese era. Ese era Kissinger en su día, en su día. El Gabilondo. Eso es. Bien, en 1946, Kissinger sufrió una cosa que a mí me parece mucho, que me gusta mucho, que es que fue desnazificado. Que es como si te excomulgan del nazismo. Te quitan los poderes nazis. Viene Hitler y dice, no eres digno de esta capa. Y te quita, te coge las llaves y dice, aquí el que tenga estas llaves tendrá el poder de Thor y te las tira. Y dejas de ser nazi. Le absorbió. Un humano normal. Como en la mía verdera, ¿no? Hacía... Hacía así y le quitó todo el nazismo de dentro. Y ve de repente, ah, ah, ve a un negro y dice, me cae bien, sin conocerle. O sea, así funciona. Yo creo que es como un exorcismo. Llega un demócrata, empieza a leerte la declaración de los derechos humanos. No mata a... ¡Ah, no! Y bueno, pues ya está. Ya está. Pero bueno, el caso es que le dijeron, ya no eres nazi y te has curado. Y los Klarsfeld descubrieron, al estudiar este proceso y estas actas, que el presidente de ese tribunal... De desnazificación. ...en el que le desnazifican, había sido el suegro de Kissinger. O sea, que estaba enchufado. Es decir, es como si te dicen, soy apto para conducir un avión. Y llega tu padre y te dice, hombre... Y te sella. ¿Fue su suegro? Sí, por supuesto que sí. Sí, sí. Se llevaban bien. Esto cada vez es más Thor, pero en vez de un martillo, por ser nazi. Eso es. Pues debido a... Intentando demostrar que era capaz... Perdón, intentando demostrar que podía ser nazi. Después, no, no me desnazifiquéis, por favor. Mirad a ese judío. Y va corriendo y le pega una paliza de muerte y lo demás. Ya es tarde. Ya es tarde. Ya es tarde. No te arrastres. No te arrastres. Por favor, mantén tu dignidad de no nazi. Pues debido a toda esta investigación, a las pruebas, al despido de Beatty y demás, el caso llegó a las portadas de los diarios. Y de esta manera, pues se produjo el efecto contrario al deseado por Kissinger, que obviamente quería ocultar y silenciar todo esto, pero salió a la luz la información. Pero hoy hemos venido a hablar de golpes. Y Beatty consiguió coincidir con Kissinger en varias ocasiones, porque pedía acreditaciones para eventos y actos oficiales como periodista, pero nunca pudo acercarse. Cuidado con esto. Pudo asistir a un cóctel en la embajada y pensó, este va a ser el momento perfecto para darle una hostia. Y a 30 metros gritando, esta mano pide cara, esta mano pide cara. Se le encendía como la hoja de Frodo. No, como Undertaker, como Undertaker, que empieza a levantar así la mano. ¡Ay, el otro no! ¡Y la gente la agarra, la agarra! Bueno, pues Beatty llega el cóctel y dice, ya está, aquí me acerco y ya verás. Pero cuando ella se encontraba allí, entre las bandejas de canapé, no sé qué, llegan y dan una noticia, que es que el canciller se iba a ausentar por una gripe. Y ella como, joder, la puta. Como entonces ahí su salmón ahumado. Joder, dale. Y bueno, pues en este momento, yo creo que esta historia está a la altura, ¿sabes? De cómo conocí a vuestra madre. Que se apuestan que se van a dar unas hostias. Ay, es que yo esa serie, mi cerebro la he intentado olvidar todo lo que he podido. Pues apuestan que se van a dar unas hostias y nadie sabe cuándo va a llegar. Esta historia ya es así. Bien, 7 de noviembre de 1968. Es por la tarde. Y Kissinger estaba en un estrado, en una convención de su partido. Y en ese momento, Beatty fue pasando los distintos puestos de seguridad, portando una libreta y un lápiz. Como muy inocente, ¿no? Ahí dicen que por su simpatía, su determinación y la fachada de periodista, le permitieron avanzar entre las líneas. Se fue acercando hasta el estrado y llegó entonces a un metro de Kissinger. Pero un guardia de seguridad, a cada lado además, le impedían el paso. En plan, oye, mira, no se puede pasar tan cerca del señor canciller. Pero ella siguió insistiendo para pasar. Algunos dicen que incluso sedujo al guardia. Pero hay una teoría de que se hizo un ¡NAPOLEÓN! Ahí está la... ¿Cómo? La versión, ahí está la mención. Se hizo un Napoleón. Y con esta referencia al patrón, ¿por qué? ¿Por qué se hizo un Napoleón? Porque le dijo al guardia. ¡Ah, claro! Tengo que pasar al otro lado. No voy a hacer nada. Y solo puedo hacerlo por aquí. Si yo solo quiero pasar, pero entre medias, yo voy a Portugal y ya. Entre medias no voy a hacer nada. Yo voy aquí y aquí no se le va a dar una hostia a nadie. ¿Cómo? Nada, da igual. Cosas mías. Que yo paso en un momentito y ya está. Si no, tengo que darme toda la vuelta al edificio. Imagínate. Voy con tacones. Y ya le dice, vale. Le dejan pasar. Y en ese momento, Beratí se queda junto a Kissinger. Le llama su atención. En plan, ¡eh! Y se oye Undertaker.mp3. ¡Tan! Y le hace... ¡GOMA! ¡WACHAU! ¡WACHAU! Y le pega a tremenda hostia. Y le pega a un viaje. Y claro, dicen. La cara del hombre más poderoso de Alemania cimbreó en el aire. Se oiría hasta un acorde. ¡Wow! Es un sol sostenido increíble, ¿eh? Así que... Si ponías una flauta al lado, el aire de la hostia lo tocaba. ¡MIRENME! ¡WAU! La otra al día siguiente con agujetas. También la otra. Si había prometido eso, me la imagino solo haciendo brazos. Solo haciendo una mancuerna. Con un brazo totalmente desproporcionado para cuando le dé que le mate. Que le mate solo de una sola hostia. Solo tendría una oportunidad. Sí. Pues nada, dicen que también se le quedó la marquita de los cinco dedos aquí colorada. Y, hombre, pues obviamente hubo fotos, tal, que llegó a la etapa de todos los diarios. Al día siguiente... Y despidieron a los agujetas. Imagino que sí, imagino que sí. Solo tenéis que hacer una cosa. Yo también no solo. Mira, es que encima lo avisó. Que es lo peor. Es como Dave Chappell. Cuando te mete un remate después de decirte, esto va a ser un remate. Y después te lo metes sin que te enteras. Pues esta es mujer igual. Y bueno, a pesar del incidente, el canciller no respondió a Klarsfeld cuando le hacía esas acusaciones de eres un nazi. Y hasta el día de su fallecimiento se negó a comentar cualquier detalle sobre ese incidente. Y nada, Klarsfeld fue condenado a prisión, aunque no entró en la cárcel dada su ciudadanía francesa. ¿Por qué entonces? Es que soy francés. Ah, bueno, entonces, bueno. No les aguantan. Sigue matando mi ganado. No pasa nada. No les aguantan las cárceles porque piden queso todo el rato. Y nada, así fue. El golpe de Beatty a Kissinger. Oye, pues una buena hostia. Le derribaron, ¿eh? Literalmente. A él. A él, a él, a él. Y ella, los guardias así. Tú ten en cuenta que a ella, fíjate, es un poco mártir. Sí. Le acusa de nazi, la despiden, le hacen la vida imposible un poco. Ella empieza a investigar y dice, eh, aquí están las pruebas. Era un puto nazi. Y encima le da una hostia. Creo que quería hacer mucha gente. Se convierte en una heroína. Pues mira, un aplauso a esta mujer por hacer lo que tanta gente ha querido. Darle una hostia a un puto nazi. Bueno, pues yo te traigo otra historia. Alex, yo te traigo una historia. Oh, oh, pero bueno, Jorge. Otra historia en el programa de historias. Pero cómo puede ser que el número 76 vaya igual que el 74. No os lo vais a creer, pero este programa va a seguir la escaleta de siempre. Pues yo te traigo una historia no de una hostia, sino de muchas. Y hombre, también siguiendo nosotros una fórmula que ya puede ser el daikiri de movidas minúsculas, que es un chorrito de nazis. ¿Y qué va bien con un chorrito de nazis? Un chorrito de mitología. Granadina. Y granadina. Y granadina. A los nazis les gusta mucho la granadina. Pues yo te vengo a hablar de una historia de mitología y te vengo a hablar de la historia del minotauro. Oh, hombre, el minotauro. El minotauro. The only one. El toro, que es toro y mina. Efectivamente. Lo mismo te hace una capea que te saca cuatro kilos de carbón. De ese voy a hablar. Bien. El minotauro nació del romance entre Pasífae y el toro de Creta. La venganza de Poseidón llegaría pronto. Y según la mitología, aquel ser mitad animal, mitad hombre, solo comía carne humana. Qué hombre. Dios mío. También te voy a decir una cosa. Como producto a encontrar por ahí, es muy fácil. Quiero decir, tampoco es que se alimente de látiles. Otra cosa no. Claro, no es seitan. Otra cosa no. No es seitan, que yo soy de comer seitan y encuentra tú seitan. No es azafrán, que hay que estar ahí como hebra a hebra. Carne humana. Joder, será que no hay otra puta cosa allá por donde vas. Así que a mí no me parece tan malo, pero bueno. Bueno, esta bestia fue encerrada en el laberinto que construyó el artesano Dédalo. Todo el que entraba nunca salía. Que con ese nombre podéis pensar que era sastre. Sí. Pero no. Por el de Dál. ¿Verdad? ¿Eh? Golfo. Pero ¿por qué lo explicas? Si es que ya es malo. Ya. Y encima lo explicas. Pero es que llevamos demasiados chistes malos de golpe. Es por pararte. Ya está, vale. Esto es tu equipo de fútbol diciéndote, Alex, tienes que entregar el poder. Esto no puede ser. Hay muchas familias destrozadas por tu culpa. Vale, me caigo. Bueno, pues Dédalo hizo un laberinto que no se podía salir. Y aparte del hecho de que no puede salir, venía el Minotauro y te decía merienda. Y te comía. De hecho. Un completo. Tenía tan aterrorizados a sus vecinos, el rey Minos de Creta, que todos los años le pagaban un tributo para que los dejara en paz. Mola que él tenía a los vecinos asustados. Sí. Porque de repente se oía música muy fuerte. Claro, porque para aquella época no existía el death metal. Entonces de repente escuchaban la música del Minotauro y decían, hostia, es el de Moni. Claro. Pero, hombre, a ver, también te digo una cosa. A mí me parece que como sistema para asustar a los vecinos, que tengo un Minotauro. Bueno, ni que pudiera salir del laberinto. No, pero... Todo lo que hay que hacer es no entrar ahí. Es verdad que a lo mejor te cogía del pie y te echaban dentro del laberinto. Claro, claro. Ah, está el primer escape room de la historia. El bueno. Hasta que en realidad todo está bien. Quiero decir, esto es una historia típica de prosperidad. Tienes una mascota. Claro, esto es una historia típica de prosperidad griega. O sea, había un señor que era un cabrón porque tenía esto y los vecinos estaban aterrorizados y todos estaban bien. Pero, de repente, alguien se harta de esto. Vale. Alguien se harta de esto. ¿Qué pasó? Que mientras el Minotauro paseaba por su laberinto, que él lo llamaría casa. Claro. Claro, él tendría un sofá. En algún lugar del laberinto habría un sofá, una play. Imagino que eso lo aprendería. Porque tú imagínate vivir en un laberinto y decir, me voy a la cama. Sí. ¿Dónde estaba? Y de repente como... Bueno. Joder, es que me fui a acostar a las 12 y me dormí a las 4. No podía conciliar. No encontraba la cama. Pues a ver, se lleva un saco de dormir en la mochila, pero te planteo una peor. Tengo pis. Hostia, claro. Y el Minotauro, joder... Bueno, me ando por las esquinas. Llena de urinarios. Toda la pared llena de urinarios. Claro, en cada lado para hacer el piso. En plan, mira, a mí no me jodéis. Llamo a un fontanero, me ha costado un dinero, pero es que si no, me hago caca en el suelo. Igual, llevo una pasta a gastar en neveras. Exacto. Uy, qué sé. Y en todas las neveras, gente, no nos olvidemos. Bueno, pues, ¿qué ocurrió? Que Andrógeno, hijo del rey Minos, fue asesinado tras ganar una Olimpiada. Y su padre declaró la guerra a Atenas, que acabó rindiéndose. Por la ley que fuera el premio. Ha ganado. Te vamos a matar. ¿Qué ha ganado? ¿Por qué? Ir al paraíso. ¡Ah, Dios santo! Bueno, le salió ahí mal el Battle of Toletum. Atenas se rinde. Y la rendición tuvo un precio. Entregar 7 hombres y 7 mujeres al terrible laberinto. Esto es los juegos del hambre, pero de antes. Sí. ¿Eh? ¿Tanto os gusta? En plan, como tributo, el distrito 12. Que ahí sí que cumplían con paridad. Claro. Y aparece Cadnys y dice, me presento voluntaria, no llevéis a mi hermana. Bueno, pues, en vez de ser Cadnys, Teseo se envalentonó, que es el hijo de Geo, precisamente, y zarpó junto a otros 13 jóvenes para Creta, mientras su padre le pedía que si lograba su propósito, alzara una vela blanca en su embarcación. En el barco. O sea, mira, para comunicarme que el padre también quería clickbait. También, en plan, no puede esperar a que llegue el hijo a costa y le diga, ha ido bien, el padre tiene que ver en el puto horizonte la vela. Vas a esperar que el niño vaya, que haga la misión, que vuelva, tal, pero no puedes esperarte los últimos 5 minutos. Los últimos 10 minutos de, venga, que llega. Ves un barco ahí, pero es que lo quiero saber ya. Que a lo mejor ni siquiera es su barco. Ya. Que a lo mejor es el de Seur. Sí, que a lo mejor es un barco que se le parece mucho. Bueno, pues le dijo, mira, hijo, si va bien, vela blanca. Si va mal, vela, si va mal, no va a volver. Pero es que, si es que yo no entiendo esta mierda. Si va mal, no va a volver. Bueno, pero podría volver un emisario. Bueno, vela negra ha salido mal en el emisario. Y el emisario es plan de, a ver, no le han matado, pero le faltan dos piernas. Y el emisario la trae a rayas, la trae a rayas. A ver, tu hijo ha matado al minotauro, pero le comió la cabeza. Claro, es que no se puede tener todo, señor. Es que la vida no es blanco o negro, ¿eh? Hay grises, como este grano, amigo. Bueno, pues eso pasó y se fue para allá con sus 13 muchachos. Hay muchas versiones de que ocurrió, ¿vale? O sea, este es el planteamiento. De hecho, hay una historia que dice que el propio Minos exigió el sacrificio de Teseo. Según se relata en Mitos Griegos, el príncipe de Atenas dio un paso... Mitos Griegos es un libro, ¿vale? Sí, ya imagino. Como habréis imaginado, no la película. Mitos Griegos, la película, con Brad Pitt. Bueno, el príncipe de Atenas dio un paso al frente y se ofreció el primero para adentrarse en el laberinto. Estaba muy oscuro y no sabía qué camino tomar. ¿Qué coño importa? Es un laberinto. Así funciona. No sé por dónde ir. Y la gente, ¿por qué es un laberinto? Pero dejad de decir cosas como, Dios, creo que estoy perdido. ¡Claro que estamos perdidos! Bueno, pues todo el rato así. El capitán Obvios siendo Obvios. El héroe recibió la ayuda de Ariadna, la hija del rey Minos. Ojo, giro loco. Que estaba enamorada del joven. Y le dio... Fíjate. Fíjate lo que le dio, ¿eh? Qué bonito. Fíjate. Me voy a adentrar al laberinto más horrible del mundo. Te daré un artefacto que te ayudará. Oh, genial. ¿Y qué es? Un GPS. Un ovillo de hilo. Pues sí, el GPS de la época. Un ovillo de hilo para ir soltándolo, como si fueran migas de pan. Amigo. Y que si te perdías, le días, hilita, 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 y volvías. Y el otro, joder, tía, como no se me ha ocurrido a mí, que solo me dedico a esto. Not bad. A ver, es útil, es útil en verdad. Para saber dónde estaba y poder regresar y buscar al minotauro adecuadamente. Bien. Volaría que dijera, toma, te he dado este hilo y el otro. Ah, vale, entiendo lo que tengo que hacer. Y entonces, en vez de ir tirándolo, cuando se me ha ocurrido al minotauro, le va a poner... Se hace una bufanda y dice, ¿qué calentó? Es que hace mucho frío. Estoy perdido, pero estoy muy caliente. Que esto está lleno de neveras. Que luego se me queda la voz malísima. Se me toma la voz. Hasta arriba de neveras, este tío no sé qué cojones. Hace un puto frío adentro. En realidad era un supermercado. Era una cuerda sirena grandísima. Estaba el minotauro ahí con las gambas. Mira, aquí tengo costilla de asiático, piema de europeo. Pues en ese... Pero que me gustaría que utilizara el hilo para matar al minotauro. Sí. La típica de... Como si fuera... Y por detrás se enganchaba así del cuello. Y el minotauro. Ah, ¿cómo sabías que la lana trenzada era mi punto débil? Bueno, pues no pasó esto. Pero procedo a leeros un pequeño relato de mitos griegos. El libro que acabo de comentar. Teseo avanzó a tientas en la oscuridad. Era cierto, sin la cuerda no habría tardado en perderse sin remedio en aquel laberinto de pasadizos sinuosos. De pronto sus dedos rozaron una mata de pelo áspero y cálido. Tócate la polla que se... Va a hacer la de agarrarle el nabo. Después... Va a hacer la de los lulitos la de... Que empieza a tocarle como... Uy, esto... Uy... Vaya, pero sí. El minotauro... ¡Eh! 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 ¡La palabra de seguridad! ¡Chocolate! ¡Chocolate! Pues, después... La curvatura huesuda de un cuerno. O sea, sí. Empezó a tocar todo y dijo esto... Esto... A que va a ser... Espérate tú. A que va a ser... A que va a ser... Que me metí en el laberinto del minotauro. Diciéndole a los colegas a un metro... ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Y la casualidad que me he encontrado con... Y fíjate, no lo vais a creer, pero es que... Está aquí el minotauro. ¡Toro chicho! ¡Y yo! ¡Pah! Minotauro, efectivamente... Y cornamenta. Rugió junto a su oído y derribó a Teseo de un empujón. ¡Uh! Lo pisoteó con sus pezuñas afiladas. Le propinó un golpe que le obligó a soltar la cuerda. ¡Oh, no! Que no es un... ¡Oh, no! ¿Y ahora qué haría? ¿Y ahora qué? Si Teseo, por desgracia, no sabía coger cosas otra vez cuando ya las había soltado, así que estaría perdido... Pues no, pues no, señora. El monstruo, mitad hombre, mitad toro, le estrujó entre sus brazos peludos y le azotó con su cola. ¡Ojo a la cantidad de detalles! La verdad es que, de momento, sí que podría ser un encuentro sexual. Un poco bruto. Sí, de momento... Si a esto mismo lo cuentas con otro tono y es una... Es otra historia. Bueno, pues Teseo le agarro por los cuernos, los giro primero hacia un lado. Esto es muy God of War. Los giro primero hacia un lado y luego al otro. Le derribó, le pateó, le embistió, como si fuera Teseo diciendo, no, toro yo, pa' toro yo. Y finalmente la bestia profirió un balbuceo y cayó muerta. Tú sabes que antes de entrar le dijeron, Teseo, tú lo que tienes que hacer es coger el toro por los cuernos. Sí, y lo entendió perfectamente. Claro, Teseo, el hombre al que no hay que hacerle muchas metáforas, porque se las toma en serio. Así que hay quien dice que esto fue lo que hizo, que a lo mejor le pareció el cuello al minotauronesa, y hay quien dice que le mató a puñetazos, que ya hay que ser bestia, o sea, ya hay que ser bestia. Es el minotauro, es un bicho que mide dos metros, pa, 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 pa. Bueno. Es un poco exagerado, ¿eh? Juan Pulsman, sí. O hay quien dice también, que me parece que tiene un poquito más sentido, que Ariadna en vez de, toma un hilo, ah, qué bien, esto es un UAV de esta época. Además de eso le dijo, y una espada, coño, que vas a luchar contra un minotauro y te ha llevado unas guantillas. Yo ya me imaginaba que iba a ser en plan James Bond. Se dice que el hilo que le dio estaba envenenado, entonces. Sí, pues no, pues no, pues no. Y de hecho la historia… Vendió para minotauros. La historia, bueno, pues así fue como teció, mató al minotauro. La historia acaba bien en absoluto. ¿Por qué? Porque después Ariadna se marchó, pero se marchó con él, pero no hubo un final feliz. Porque según explica Carlos García Wall en Diccionario de Mitos, Dionisio, enamorado de Ariadna. Ya estamos. La raptois la llevó a Lemnos, donde yació con ella y engendró a Toante, Estafilo, Enopión y Parapeto, que es un muro, este último. Detrás del que se ponía su padre cuando lo disparaba. Exacto. ¿Y qué hizo Teseo? Teseo se olvidó de cambiar la vela, se olvidó de… Lo hemos conseguido, se olvidó de la vela. Y el padre, al ver desde la Acrópolis la tela negra, pensando que su hijo había sido devorado por el minotauro y de que ese barco iba, como todo el mundo sabe, por inteligencia artificial de vuelta a la base, se arrojó al vacío. Y el padre, lo hemos conseguido. ¡No! ¿Pero qué coño? Y mira la vela y dice, ¡mierda! Cuéntale a la leyenda que de ahí el bautismo del mar Egeo. Así que, pues, chico, aquí hay una historia, hostias locas, romans… ¿Por qué le llamáis Egeo? Porque aquí se mató mi padre. ¡Ah! ¡Qué bien! Así lo habría querido él, seguramente. El homenaje que le habría querido. Aquí se lanzó contra las piedras. Y además por una tontería, por un malentendido. Y desde ese día, Teseo seguro, seguro, que siempre se fijó en de qué color vestía. Claro. Nunca más se olvidó de qué color eran las cosas. Ya no volvió a vestir de negro. Y su importancia. Así que, luego al funeral sí que te acordaste de negro, ¿eh, pájaro? Bueno, pues esta es la historia del minotauro. Alex, un mito, un mito. En el que hay hostias locas. ¿Qué te parece? ¡Qué pena, eh! Faltan las perdices al final. Sí, sí. Pero aquí, ¿cuándo contamos historias en las que hay perdices? ¡Ay, qué pena! En la tuya. Le han dado una hostia a un nazi. A mí me parece que esa es… ¿Esa era buena o no? Y comió perdices en el calabozo, seguramente. Pero bueno. Alex, ¿qué nos has traído tú? Pues mira, después de que tú me hables de una historia de maltrato animal, que es realmente de lo que has venido aquí a hablar, yo te voy a hablar de rusos y japoneses, que sabes que han tenido sus más y sus menos a lo largo de la historia. No siempre se han llevado bien. No siempre se han llevado bien. Nos vamos a ir al año 1891, que es cuando llega a Japón el heredero al trono de Rusia, llamado Nicolás, que sería en el futuro Nicolás II, el zar. Y bueno, esta visita al archipiélago nipón era parte de un viaje que había iniciado el año anterior. Por entonces, el heredero real tenía 22 años, pero había pasado su vida en la corte. Es decir, era un niño de ahí encerrado. Pero sal que te dé el aire. Y el otro, no, que estoy echándome con mis colegas una partida. Estoy en combate, no puedo guardar. Esa es la frase que más han oído mis padres en mi infancia. Espera, le doy al pausa. Así es, bueno. Esa era Nicolás. Bueno, pues por ello, su padre, el zar Alejandro III, le organizó un viaje con paradas en Egipto, en la India y Japón, para que viera el mundo más allá de San Petersburgo. Imagina lo vago que hay que ser para que tu padre te pague la Erasmus. Mira, y aquí te vas a emborrachar. Así sales, joder. Este vale está buenísimo. Drógate un poco, hijo, de verdad, que tienes menos mundo. Aquí me han dicho que se pilla barato. El padre diciendo de todo. ¿Mejor que un Erasmus? Pues hacerte un Erasmus, pero sin exámenes ni nada. Y además organizado por tu padre. Centrándote en lo importante, que es dejarlo con la novia que tenías en la ciudad de la que saliste y pasarla bien. Eso es. Bueno, pues no salió a por la juerga, hay que decirlo. La visita del príncipe a Japón era también un viaje oficial, con motivo de la ceremonia de inauguración en Vladivostok, del inicio de la construcción del ferrocarril transsiberiano. O sea, que sí que iba por algo importante también. Y el 11 de mayo, Nicolás había ido a visitar el lago Biwa. Le habían dicho, buenísimo, tal. Como el de San Juan. No todo va a ser salir de fiesta. Como el pantano de San Juan. Venga, así nos echamos un bañito, tal. Hay planes de la transición un poco. También hay que hacer, claro, cuando te vas de esas cosas de viaje, también hay que hacer free tours. No solo hay que emborracharse. Efectivamente. Bueno, pues en este trayecto de vuelta, cuando volví a Kioto, pues pasó por la ciudad de Otsu. Y en ese momento, un policía japonés, que fue asignado para su guardia, para cuidar de Nicolás II, le atacó con una katana. Y entonces, en ese momento... No es un poco cliché. Perdón. Sí, bueno, lo siento. En plan con que atacan los japoneses, claro. Pero es que si lo hacen ellos, no es cliché. O sea, que cuando el río suena... Claro. O sea, no... Claro, es que era lo que tenían. ¿De dónde ven los clichés? Pues solo de años de repeticiones estadísticas. Lo sentimos mucho, pero es que no lo hemos inventado nosotros. Pues le dio un primer golpe. Sí. Que un golpe con una espada parece que te van a dar con el canto, ¿verdad? Como que le da la vuelta y te metes un cajón en la frente. Nada, le dio un golpe, pero no le dirió de gravedad. O sea, que tan buen policía no era. Ni tan buen samurái. No era tan buen soldado. Y nada, le hizo un arañazo. Lo intentó por segunda vez. O sea, claro, dijo, uy, que fallado, le fue a dar otra. Pero en ese momento intervino el primo de Nicolás, que estaba allí con él. Además, el primo de Nicolás, que era el príncipe Jorge de Grecia y Dinamarca. Anduvo muy rápido, paró en seco el segundo golpe con su bastón y le salvó la vida a su primo. Vaya katana de mierda para que la pare un palo. Sí, la verdad es que sí. No es de Hattori Hanzo. No es una buena katana. No estaba bien afilada. Sí, sí, sí. Mira, nosotros diciéndole, los que estaban pensando en el golpe, te imaginas. Los jefes, en verdad. Pero chicos, ya te hemos dicho que afilaras la puñetera katana. Voy a matarle, voy a matarle. Matarle con una pistola. No, mejor con una katana, que soy japonés. Y eso va a quedar de puta madre en la historia. En plan, mira lo que hace Japón. Y ahora los dibujos que van a hacer con esto. Claro. Pues nada, toma. Va a salir un anime bonito. Toma, personaje de anime. Bueno, pues Shuda, que era el nombre del policía, intentó huir. Pero había dos conductores de Rick Show, que es ese carro del que tira un muchacho. Y nada, lo persiguieron. Pues claro, esa gente está acostumbrada a correr. Imagínate sin peso encima. Pues esa gente corre muchísimo más. Y nada, le atraparon, le redujeron. Y Nicolás quedó con una cicatriz de 9 centímetros de largo en el lado derecho de la frente. Que la herida obviamente no fue mortal, pero le quedó esa marca de por vida. Y ahora se pasaría a llamarse Scar. Eso es. Nicolás Scar II, le llamaban en Rusia. Bueno, pues Nicolás fue trasladado de inmediato al Palacio Imperial de Kioto. Y luego, ante la desconfianza y el temor de que cualquier otro japonés intentara atacarle. Ya, imagínate la vida de Nicolás. Veía a alguien con rargos asiáticos. ¡Ah! Y se escondía abajo de una mesa. Nunca más pudo comer sushi, cuenta la leyenda. Pues el caso es que se embarcó en un buque ruso que se encontraba en la región de Kobe. Porque ya no se fiaba de nadie. Dijo, yo me voy con los míos y yo no quiero ver a un japonés ya nunca más. Y bueno, el incidente fue un enorme susto. No solo para Nicolás, sino también para las autoridades japonesas. Porque claro, en ese momento dicen, ya verás tú. Han atacado al zar, bueno, al heredero del zar. Y ahora van a ir Rusia. Y le ha atacado un policía. Y nos va a liar una. Sí, sí, sí. Que nos vamos a cagar, ¿no? Además, a Rusia la veían por aquel entonces como la gran potencia terrestre. Y dicen, ya está, nos van a declarar la guerra, nos van a exigir alguna compensación. Estamos perdidos. Entonces, por ello, para intentar rebajar un poco la tensión, el emperador japonés, Meiji, fue personalmente a visitar a Nicolás en el buque ruso. Que se encontraba ahí recuperándose. Pero bueno, sus asesores le dijeron, oye, no va, ya está, que ya verás que se va a liar. Pero él va. Él va, le dice, oye, ¿qué tal estás? Pero nada de catar. Te he traído unas pastas. Te he traído, eh, si quieres. Y otro como, eh. Ay, no, gracias. Pero bueno, el caso es que por suerte, para los japoneses, el incidente no fue a más. Porque se le hizo un juicio, obviamente, a Atsuda, al policía. Y los rusos quedaron contentos con la resolución de la cárcel, tal. Me gusta que demos como cosa, en plan sorprendente, en plan, y por una vez se tomó la ley, que es lo que debería ser, no como con lo del nazi y con lo del minotauro. Bueno, lo del minotauro así funcionaba la ley en esa época. Era distinto. Claro. Pero bueno, ya caen a perpetua y dijeron los rusos. Vale, me parece bien, me parece bien. Vale, pues los motivos exactos por los que el policía atacó al Zarevich no fueron esclarecidos. Y aún a día de hoy no se sabe por qué. A día de hoy es un misterio. O sea, a lo mejor el hombre simplemente dijo... Uy, a todos por... O sea, como que estaba enfadado ese día. Bueno, me han subido los impuestos, no sé qué. Y de repente, pues se quiso cargar al heredero. Y bueno, tampoco se ha podido averiguar hasta qué punto... Y esto ya me parece la típica de los historiadores que empiezan a darle vueltas y a rizar el rizo y tal. Dicen, no se sabe hasta qué punto pudo afectar al futuro zar este atentado con lo que respecta a su imagen de los japoneses. Pues dice, claro, que es un punto importante... Bueno, es que claro, es que no es lo mismo que el policía japonés te invita a su casa, te presenta a su familia, te dé unos maquis de salmón, a la que de repente dices, ay, mira, me voy a comprar esta camiseta de alguien que me quiere mucho. Me han traído esta camiseta. ¡Ciaaa! Y te van a atacar. Claro, dicen, hay que tenerlo en cuenta porque a lo mejor ha sido un punto de inflexión en las políticas llevadas a cabo por Rusia, en esa zona en el extremo oriente, y el rumbo que siguió la diplomacia rusa con Japón antes de que estallara la guerra entre ambos países en el año 1904. Y hay quien afirma que Nicolás II se refería a los japoneses como esos macacos. Ay, ha venido un macaco que me ha intentado matar. A ver, yo solo espero que el primo del zar se apuntara a esgrima. Porque si eres capaz de parar una katana con un bastón, tú tienes talento, chaval. O sea, de repente aparece, cuando ya acaba todo esto, ah, me ha rajado la cara, y el policía se ha ido corriendo, de repente aparece un, hola, soy el maestro de esgrima no sé quién, jamás había visto a nadie manejar un bastón así. Te quiero en mi escuela de talentos de Charles Xavier, pero de espadas. Has nacido para esto. Sí. Yo, señor. Pero si solo soy un pobre príncipe. Sí, si solo soy, igualmente una de las personas más importantes de... Claro, soy increíble. Me importan tres cojones, pero venga, ¿por qué no? Pero venga, ¿por qué no? Bueno, se queda todo esto aquí, los dos japoneses, para si hemos hecho un juicio bueno, te hemos pedido perdón. No, el emperador Meiji, además, expresó públicamente su pesar por la falta de hospitalidad de Japón, que una cosa es que no te pongan un café y otra cosa es que te intenten matar. Que tampoco le falta que le pongáis una tapa como en Granada. Claro, pero hombre. Si te intentan matar la poli, pues... Pues está feo. Entonces, esto lleva una ola de apoyo público y mensajes de condolencias para Nicolás y le llegaron más de 10.000 telegramas deseándole una pronta recuperación, que estaría hasta agobiado ya. Habla de, joder, madre mía, qué pesados. Ahí, venga a recibir notificaciones. Y hubo una ciudad en la prefectura de Yamagata que incluso legalmente prohibió el uso del nombre de la familia Tsuda, de la familia del poli, y el nombre Sanzo, que también era el nombre del policía. O sea, que era... Estaba prohibido llamarte de esa forma en ese pueblo. Y si no, pues te mataban. No sé qué hacían. Y ya, Nicolás, por ende de su padre, Alejandro del Estero... Y si no, al laberinto. Y si no, al laberinto del militar. Y da por concluido el viaje. Dice, venga, vente para casa, anda, a ver qué va a pasar, a ver si te van a hacer algo más. Y nada, el emperador, pues, se disculpa y tal, pero llega una joven costurera que se llama Yuko Hatakeyama. Se va a una plaza pública y se corta la garganta. ¿Qué? Frente a la oficina de la prefectura de Kioto, como un acto de contrición pública, como de arrepentimiento. En plan de, oye, que valga yo como arrepentimiento de todo el pueblo. Y claro, joder, te lo tomas muy a la tremenda, ¿no? Y claro, los medios de comunicación japoneses la bautizaron como Retsuho, que es como que suena a cuando te damos una fabada, pero lo que quiere decir es mujer valiente. Pero tío, escúchame, estaba todo el rato escuchando esta historia y pensando, bueno, a ver, Zar, que eres ruso además, tío, que quiero decir que sois gente dura, quédate, que has tenido un accidente. Pero aquí, aquí yo ya sé que me subo al barco y digo, vámonos, están colgados. Están nomás colgados. O sea, esto es increíble. Han conseguido que unos rusos digan, esta gente está colgada. Larguémonos de aquí, tío. Y se elogió el patriotismo de esa mujer en todos los periodistas. Y el emperado ya y no hombre, no, pero qué coño hace, pero podéis parar. ¿Por qué no sois normales, joder? Podéis guardar las espadas un puto segundo. Joder. Y dejar de mataros. Hay que arreglar esto y alguien saca otra vez otra espada. ¡Sin espadas! ¡Sin nada que corte, joder! ¡Madre mía! Bueno. Y ya está. Este fue el viaje de Nicolás a Japón. ¡Qué bien! El viaje. ¡Qué animado! Yo te traigo una historia triste para cerrar. ¿Por qué? Porque el bajón es una parte más de la vida. Porque las de antes han sido maravillosas. Sí, porque las de antes, joder. La del vino. Yo creo que todo el mundo lo pasa bien. Hasta el final que nadie lo pasa bien. Hasta que la gente empieza a suicidarse, a raptar gente. Bueno. Yo te traigo una historia de un combate de boxeo. ¿Vale? 16 de junio de 1983. Ocho de la noche. Al ring se suben la joven promesa de 21 años, Billy Collins Jr. Y el veterano puertorriqueño, Luis Resto. Al final de la contienda, ninguno de los dos volvería a ser el mismo, Alex. Al final de este combate, los dos cambiaron totalmente. Se intercambiaron los cuerpos. No, no jodas. La táctica genio. Y Billy Collins se fue a Puerto Rico. No, no, no pasó eso. Esta fue una pelea a 10 rounds. Y, sinceramente, nadie daba un duro por el puertorriqueño Luis Resto. Era el típico tío que llevaba toda la vida, pero que no era la gran cosa. Este combate fue en el Madison. Ya ibas a defender a Resto. No, es que te iba a decir que llamándose Luis Resto se debería haber dedicado al tenis. ¿Al tenis? ¿Por qué? Es un tipo de golpe del tenis. El resto. Pues yo he dado clases particulares de tenis y todo cuando era niño. No en plan, ahora en plan me interesa tanto el tenis. No es eso. Yo qué sé. Escúchame, yo de pequeño fui a clases de tenis. Porque mis padres en verano no me querían aguantar como todos los padres. Así que me apuntaron a tenis y así este ratito el niño no toca los cojones. Pijo, ¿eh? Todo. Depuerte de pijos. Bueno, tío, joder. ¿Pero tú a qué jugabas? ¿Le pegabas? Ahí lo dejo. ¿Tú te tiraste hasta los 16 años dándole patadas a un bote de Actimel? ¿O qué puñetas pasa aquí? Le daba patadas a gente como tú. Sí, muy bien. Me hubiera gustado verte. Me hubiera gustado verte. Pues en Battle of Toletum no me crucé contigo, ¿eh, muchacho? Bueno, pues yo en realidad a mí se me daba de pena. Todo lo que sabía del tenis es que me pasaba una pelota y decía, pelota. Y yo me... El bateador de béisbol más famoso. Y la cogías y te la devolvías. No, no, no. Y a tomar por culo la pelota. Y me decían, Jorge, a por la pelota. Y mis clases de tenis eran 15 minutos de paseo hasta por la pelota que la mandaba al quintísimo coño volver con él y decían, venga, Jorge, más tranquilo, más tranquilo. Vale, 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 pelota. Y a tomar por saco otra vez. Así que no se me va bien. Bueno, ocurrió en el Madison Square Garden. Era el evento principal de peso Super Welter. Aseguraban que el oriundo de Tennessee iba a imponerse, el muchacho. Porque su estilo agresivo, su gran agilidad de pies y el apoyo de un gran entrenador, su padre, Billy Collins Sr., marcaba en la diferencia de aquella noche. Luis Resto, como ya he dicho, pues había tenido una carrera irregular. Es verdad que era duro y experimentado. Se había batido el cobre toda la vida. Pero bueno, no era la gran cosa. No era una amenaza real. ¿Vale? La pelea empieza igualada. Todo el mundo muy atento. Todo el mundo diciendo, bueno, a ver, esto es un poco el combate en el que se consagra el chaval, porque había tenido una carrera de victorias a saco. 14 victorias sobre 14 combates y 11 knockouts. El chaval era bueno. El chaval venía bien. Luis Resto pedía puño. Luis Resto pedía puño. Y la gente iba en plan, a ver, le han puesto contra un Classic que ni siquiera es bueno. Pues todos venimos aquí a ver cómo el Billy Collins Jr. Sí, como Billy Collins Jr., una vez más, muestra su calidad. Bien, la pelea empieza igualada. Pero las caras de los espectadores empiezan a cambiar a partir del tercer round. ¿Por qué? Porque para sorpresa de todos, el puertorriqueño estaba dominando el combate. Golpe tras golpe. What happened? Mazazo tras mazazo. ¿Qué pasa, Billy? El joven de 21 años iba haciéndose más débil. Cada puñetazo le iba debilitando. Le estaba arrancando la vida. Estaba utilizando algún tipo de magia. Le estaba absorbiendo la energía con cada golpe. Los puños le arrancaban la vida. En los esquinazos, en los momentos de entre rounds, clink, clink, clink. Ah, aquí, la silla, toalla, agua, granini. ¿Qué pasa, chico? ¿Qué pasa? Y el chaval decía, tenemos declaraciones de ese tipo. Es mucho más fuerte de lo que creí, padre. Mucho más. No creí que Resto pegara tan fuerte. Parece que tenga ladrillos en las manos, le aseguraba Colin Jr. a su padre. Y el padre, siendo un buen padre, le dijo, ¿quieres que detenga la pelea? Y el chaval, como buen chaval que lleva 14 victorias en 14 combates, dice, no, voy a noquearlo. Y de 21 años. Sí, 21 años. Claro, que a esa edad es como que, ¿qué, qué, qué? Como que estás ahí buscando Gresca, ¿no? Totalmente. Se levanta del tabú y dice, ¿qué? Que te parta la boca, Luis, que te parta la boca. Pero lo que pasa es que en este lado del cuadrilátero están padre e hijo teniendo una conversación muy rocky, muy motivacional. Voy a hacerlo, padre. Y en el otro lado del cuadrilátero, el entrenador de Resto, el entrenador del puertorriqueño, Panamalewis, le estaba gritando al chaval, le decía, es muy lento, Colin, muy lento. Es un animal suyo. Sí, en vez de... Oye, qué bien lo estás haciendo al otro. Sí. ¡Idiota! A ver, lo estaba haciendo bien, así que no hay mucho que decir. Muy bien, tú. ¡Idiota! Así que, bueno, volvió a salir al ruedo, a disputar el décimo y último round y de los puñetazos que le había dado al chaval, a Billy, su cara se había desfigurado. Su cara se había transformado en una masa deforme, o sea, porque cuando te veas puñetazos los ojos se te hinchan a raíz de los golpes. Así que logró resistir hasta el final y la pelea se decidió por puntos. O sea, no hubo knockout. Pese a todo, no hubo knockout. Y resto, por unanimidad, fue el ganador. ¿Qué pasa? Que hasta aquí... Claro, podía ganar por puntos de tal o por puntos en la cara. Bueno, claro. Es que mira, es mucho más fácil. Mírale la cara. Es la misma persona que al empezar. Mira el otro. Es un muñeco de plastilina que han metido al microondas. Básicamente eso es lo que había pasado. ¿Qué pasa? Que hasta aquí todo es relativamente normal. En plan la gente diciendo, bueno, pues el resto, joder, no esperábamos nada. Una sorpresa. Sí, una sorpresa. ¿La casa da apuestas? Una inesperada victoria, claro, alguien ganaría ahí dinero. ¿Qué pasa? Que una vez acabado el combate, resto se acercó a Collins para felicitarlo. Y lo abrazó y lo besó y consoló con demasiada efusividad. En plan, tío. Le abrazó mucho. De hecho, le hizo una paja en el ring. Claro. Hombre, a ver, también la gente podría pensar, a ver, necesitaba de verdad esta victoria contra alguien como tú. Esto es un combate. La gente nos respetamos mucho. Y fue a saludar al padre y felicitarle. ¿Qué pasa? Que el padre le cogió los guantes al resto. Y le agarró de los guantes. Y entonces cayó en lo que había pasado. Y dijo, eh, eh, para todo. Hay relleno. Y resulta que al apretarle las manos sintió algo raro. Y el resto intentó salir de ahí en plan, ¿qué está pasando? No, no. Y empezó a gritar, ¡los guantes! ¡Mirad los guantes! Pues, tío, resulta que habían quitado el relleno de los guantes y habían puesto yeso. ¡Ay, Dios! Habían metido yeso dentro de los guantes. Estaba pegando contra una estatua. Estaba, claro, estaba pegando contra una escayola. Es que eran golpes. Imagínate que te pegan todo el rato con una escayola en la cara. Pobrecito, decía, es como si tuviera ladrillos. Y le dieron y lo contó. Es que le estaban pegando con ladrillos en la cara y le dio 450 puñetazos. ¡Ay, Dios, pobrecito! Así que en el hospital se le detectó una lesión en la retina del ojo derecho y severos daños en el izquierdo. No perdió la vista, pero esa fue la última vez que pudo subirse a un ring. Porque, claro, se habría quedado ciego. Mira que estaba un poco con resto, pero feísimo. Claro, es que este es... Feísimo resto. ¿Qué pasó? Pues la federación anunció que Luis Resto quedaba inhabilitado del boxeo de por vida. Y, sin embargo, la familia de la víctima decidió llevar el caso a la justicia. O sea, una cosa es, oye, no, que ya no boxe más. Ya, que el hijo de puta casi deja ciego a mi hijo. Vamos a llevar esto a juicio. Ninguno de los dos volvió a boxear durante el resto de su vida. Pues... Toma, anda, toma, quédatelo. Quédatelo, que no lo quiero ni ver. Pues le condenó a tres años de cárcel junto a su entrenador por agresión, conspiración y posesión de arma letal. Los puños. Porque se dice, además, que el entrenador... Claro, ¿te crees que el entrenador no lo sabía? Que le echó agua en las manos y yeso para que las manos tuvieran además más duras, se dice. Madre mía. Bueno, ¿cómo acaba esta historia? Pues mal, como lo ha anunciado. Billy Collin Jr. no volvió a ser el mismo. Tuvo nueve meses horribles y cayó en la depresión, el alcoholismo, las drogas. Y el 6 de marzo de 1984 se suicidó estrellando el coche contra un barranco. Madre mía, Jorge, pero... Con 61 años, Luis Resto, el hijo de puta, visitó a la mujer de Billy Collin Jr., la del boxador, Andrea, que en el momento de la tragedia encima estaba embarazada, con 18 años, y el resto le pidió perdón y fue a la tumba cuando tenía Resto 61 años y solo pudo decir, lo siento por lo que te dice. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? No sé si es hijos de puta. O sea, es acabar en bajón, pero hemos hablado de golpes. Pero hemos hablado de golpes. No, pero esto está bien. Hemos acabado con un bajón. O sea, te digo una cosa. Es que... Es que no sé. No hay forma... No hay ninguna movida minúscula que haya acabado por esto. Déjame decir esto. Este es el que ha acabado peor. Pero precisamente, precisamente, lo hemos empezado diciendo que golpes no, que no somos violentos, que las artes marciales sí, porque siempre hay respeto. Esta es la mierda. Este es el peor combate de boxeo que ha habido jamás, que se recuerda como el combate de boxeo más oscuro de la historia. Normal. Así que, gente, deportividad. Un combate es un combate. Y luego viene una vida entera de arrepentirse y o matarse. Así que... Así que, ya sabéis, dejad de usar yeso. Así que, nada descalló. Mira, qué bien... Escúchame. Qué bien que en este programa no hay patrocinador. Aquí vas a estar de acuerdo conmigo. Porque tú te imaginas que hacemos esto. Así que, no hagáis cosas que hagan que la gente se suicide. Mira, empresas de yeso. Como lo que nunca haría sería yeserías Juan Manuel. Que nunca haría que un joven de 21 años perdiera la vida con su mujer embarazada. Use yeserías Juan Manuel cada vez que se rompa un brazo. No para deformarle la cara a un muchacho. Qué bien que no tenemos patrocinador en este programa. Está buscando yeserías. Está buscando empresas de yeso. Sí, sí. Desde ese día no hay, Alex. Los 20 mejores yeseros. Pues Luis Resto, número uno. El yesero más famoso. Pues nada, amigos. Hasta aquí golpes. Acabamos el... A ver, también es bonito acabar la saga golpes con un golpazo a la moral. Sí. Así que... Os hemos dado un golpe cerebral. Si se os ha quedado mal cuerpo, lo que podéis hacer es ver cualquier otro movimiento en minúsculas. Que es imposible que acabe igual de mar. O el exprimidor. También. La Nini, que está en el canal de YouTube. De un servidor. De un servidor. De don Jorge. Sí, porque señor no eres. Un señor no soy. Todavía no soy. Todavía no tengo esa edad. Así que nada. Hasta aquí movidas minúsculas. Con Alex Gonzalo. He hecho un golpe. Con Jorge y Georgia. Con Ana Rosa, los aparatos. Y en Fibetalanda Podcast. El estudio que golpea a la población con podcast cada semana. Nos vemos, amigos. Alex y Georgia, tus héroes de acción. Algunas veces. Algunas veces junto a Napoleón. Hablan al pedo con muchísimo estilo. Sobre movidas que jamás has oído. La clase de conocimiento del medio que mereces. Estas movidas minúsculas. El dato guay para tirarte el pisto. Frente a Peña en la que tú le das lo mismo. Movidas minúsculas. La turra sobre historia que querías, pero aún no lo sabías. Estas movidas minúsculas. La turra sobre historia que querías, pero aún no lo sabías. Movidas minúsculas. La turra sobre historia que querías, pero aún no lo sabías. No lo sabías, pero aún no lo sabías. Gracias.